Vuelve un poco más tarde Un traidor, siempre te acompañaré Hasta el álamo, todavía es muy temprano Para la revolución, necesito compasión Diga como estoy, dime lo que quieras Pero ahora no, por eso vuelve un poco más tarde Vuelve un poco más tarde Pero habla antes de que caiga el sol Una vez salté del tren y emblando yo caí Cuando yo salte del tren tú me vas a seguir Y si soy un gringo loco, nadie lo va a discutir Tengo que salir de aquí, no lo haré por ti Carga tu pistola y prepárate a morir Vuelve un poco más tarde Que podamos escuchar la explosión Vuelve un poco más tarde Pero habla antes de que caiga el sol Vuelve un poco más tarde Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vuelve un poco más tarde Vuelve un poco más tarde Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sabes que me tienes y que no soy un traidor Siempre te acompañaré hasta el alamor Todavía es muy temprano para la revolución Necesito compasión, mira cómo estoy Dime lo que quieras, pero ahora no Por eso vuelve, un poco más tarde Vuelve, un poco más tarde Pero ahora antes de que caiga el sol ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!